La lectura del libro de Isaías En aquellos días, el Señor habló a Acas y le dijo, Pide un signo al Señor, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo, respondió Acas. No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso también a Dios? Pues el Señor por su cuenta, os dará un signo, mira, la Virgen está encinta, y da a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, porque Él está en medio de nosotros. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación, No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios u ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Evangelio según San Lucas En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿de qué modo se hará esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá, será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que era llamada Estéril, está ya en el sexto mes, porque nada hay imposible para Dios. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Gracias.